¡Ahora, jefe, este culo! Hay que aprender a hacer alguna cual en la vida, güey. Calma. ¿Qué nada hace? Nada tiene. ¿Te crees mejor que este cabro? ¿Te crees juez? Tenés la culpa de todos los males de este país, chuche, pumas. Nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros sueños. Transformense. Y cuando salgan de acá, transmítanlo.